1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 20. Que van más cando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenó de emoción. Fuiste amigo de mi viejo que lucía en su cadena como un cacho de cizaña clavado en el corazón. cuantas veces que morí llanto de un consentido porra vive con camonje viste decía pero estás no lo puedo cantar porque tienes y mientras sí mi vieja se sonreía y llorando me dormía jugando con el reloj así nada 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 si pasarlo lleva flanqueando el pelo el rebenque de la vida me ha volviado sin cesar a la mierda y en el banco presa a la mierda he llegado a formar fila esperando que en la mitad me llamaran a cobrar perdóname mi hijo si lejos me olvido sé que me has querido tanto como yo sé que desde el cielo me estás campaneando me estás campaneando y estarás llorando como sucio cuatro esos sucios por esas reliquias venganza del mundo trae manos me mordí fuerte las manos el dinero el dinero me quemaba y mientras que me quemaba a la calle endurecí mira la imagen de mi mamá que se compadecía y con tinta se volvía jugando con el reloj no puedo contar la imagen vamos vamos se me pierde un lagrimón un lagrimón lo abran la boca y a eso la nombre me me